La noticia curiosa del momento Kim Jong, líder coreano habría prohibido a los perros como mascotas en Corea del Norte Crece la polémica en torno a una medida del líder norcoreano Dicen, dicen que ordenó confiscarlos para ser usados como alimento Lejos de haberse alejado del mundo y del mando Kim Jong habría tomado una medida que es polémica Tanto para los suyos como para el resto del mundo Según una fuente del diario Chung Evo El líder norcoreano ordenó confiscar todos los perros de Pyongyang La capital del país Porque para él estos animales representan la decadencia de Occidente El artículo indica que Kim cree que se trata de una tendencia contaminada por la ideología burguesa Kim Jong Si te gustó este video por favor dale a compartir Envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones